Muy buenas noches, me encuentro en el Centro de Control y Seguimiento de Servicios Urbanos del Gobierno de la Ciudad de México con Jesús Esteba, nuestro Secretario de Varios y Servicios y mis compañeros Sandra, David, José, Alfredo y nuestro otro compañero David que están aquí con nosotros. Y para que vean que lo que se envía a través del SWAC, del Sistema Unificado y Atención Ciudadana o lo que detectan nuestras brigadas, aquí llega y de aquí se dirige a las áreas para que pueda ser atendido. Todos los días nuestros compañeros ven en estos mapas lo que ya se atendió, lo que queda pendiente, cada una de las incidencias, particularmente el bacheo. No sé si quieras platicarles Jesús. Sí, pues este registro se lleva todos los días. Tenemos bacheo, tenemos aprocho y re-nivelación de accesorios hidráulicos principalmente y otro tipo de atenciones como es basura y luminarias apagadas. Esto nos sirve para programar la atención tanto preventiva como correctiva. Así que este es el Centro de Control. Quiero mostrarles todo lo que ven nuestros compañeros todos los días, cómo se planea, cómo se atiende y cómo se le da seguimiento a las denuncias particularmente de nuestro programa Bachetón. Que como saben, pues hemos estado ya en Calzada Ignacio Zaragoza, que está en verde porque lo terminamos y las otras vialidades, Periférico, Eje 6 Sur, Eje 4 Sur, Lorenzo Botturini y Paseo de la Reforma, que nos estamos atendiendo actualmente. Así que pues este es el Centro de Control de Servicios Urbanos de la Ciudad de México para atender nuestro programa Bachetón.